Las objeciones al proyecto de ley de urgencia económica de reforma tributaria y aplicación del dinero electrónico por el sistema financiero privado vienen de todos los lados, hasta del propio presidente de la república. Veamos. Algunas medidas han debido ser un poco duras. Es posible que en algunas nos hayamos equivocado. La asamblea creo que será un buen espacio para poder tratarlas y para que ustedes también expongan sus opiniones y criterios. Yo mismo ya tengo un par de objeciones a mis propias ideas. Alfredo, buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días con todos. Ante esta encrucijada, donde es evidente que la oposición es contra la oposición correísta, la solución es muy simple y está en la Constitución. Pues el espacio de la asamblea solo será de diálogo y no de monólogo si el presidente Lenín Moreno, mediante el veto, modifica el proyecto de ley. Todo lo demás es cuento. Hasta se puede incluir la derogatoria a la plusvalía si la oposición a la oposición la introduce en el debate. En vez de poner todos los huevos de la gallina en la canasta del siete veces sí a las preguntas de la consulta popular. Pues el proyecto de ley no solo que mantiene el modelo correísta, sino que lo profundiza al aumentar el impuesto a la renta que Correa había bajado el 2010 y elevar los aranceles de importación que Correa en junio había disminuido al suprimir las sobretasas arancelarias. Además, el dinero electrónico que Correa no pudo introducir mediante el desacreditado Banco Central, hoy se lo introduce totalmente con la vaselina del sistema financiero privado, al hacerlo obligatorio y dejar flotando la posibilidad de que en el futuro lo use el gobierno para pagar sus obligaciones. Bajo todo esto, bajo el principio extravagante de que la dolarización se fortalece dejando de usar el dólar billete e imponiendo un impuesto a su retiro de los bancos. Ha llegado la hora de la verdad económica y para ello no hay que esperar tres meses para la consulta popular que definirá el futuro político, si es que la Corte Constitucional permite que se pregunte sobre la reelección indefinida. Es hora de transparentar si este endurecimiento del mismo modelo económico se debe al equipo de Correa incrustado en el poder con un presidente de la Comisión del Régimen Económico que fue miembro del Comité de Deuda y Secretario de Planificación del Gabinete del Presidente Correa y todo el equipo de finanzas y Banco Central en manos de los mismos, pero reubicados. Entonces, el veto tiene que dilucidar si manda el presidente de la República o este equipo reciclado. Mientras se observa el acomodo de actores políticos, económicos y sociales bajo el incondicional grito de siete veces sí cuando resulta que es la clase media baja, media media y media alta que pagará los platos rotos del latrocinio por el cual se sobreendeudó el Estado. Esto es inaceptable. Impuesto hasta en el décimo tercer sueldo y hasta para retirar la plata del banco.